Tres hombres identificados como Alexander Fragoso, Andrés de Horta y Juan Pablo Freiles fueron capturados en flagrancia después de atacar con piedras la vivienda de un vecino tras una disputa en el barrio Mareigua de Valledupar. Los individuos fueron procesados por los delitos de daño en bien ajeno. La policía metropolitana de Valledupar capturó en flagrancia a tres individuos que atacaron a piedra la vivienda de un vecino tras una discusión en el barrio Mareigua ubicado en el sur de la ciudad. Los detenidos identificados como Alexander Fragoso, Andrés de Horta y Juan Pablo Freiles fueron puestos a disposición de la fiscalía. Los sujetos fueron trasladados a la unidad de reacción inmediata URI de la fiscalía, donde les realizaron las audiencias preliminares ante un juez de garantías. La fiscalía imputó a los capturados por el delito de daño en bien ajeno y les impuso medida de aseguramiento. Este incidente resalta la importancia de la rápida intervención de las autoridades para mantener la seguridad y el orden en la comunidad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.